Te habla J.A. Esta canción la canto con el corazón. Recuerda, no al orégano. Al orégano. Doble aire. Qué bendición, baby. Esta canción va dedicada a mi amigo Waco. Waco, escúchala por favor. Apenas con trece años me sentía solo y vacío. No sabía qué hacer. Conocí de un amigo. Me ofreció el orégano. Él dijo ven y préndelo. Solo uno, me dijo solo uno. No sé qué pasó que me dejé llevar, llevar. El mejor consejo que yo te doy a ti, no al orégano. El orégano te puede matar. Eso me sucedió. Dejé de estudiar. Ahora ya no sueño yo. Ahora ya no pienso yo. Señor, me arrepiento la vez que por solo uno. Terminé con mi hogar. ¿Dónde está mamá y papá? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde? Ya no tengo nada ya. No al orégano. No al orégano. No al orégano, por favor. Ya saben, no jóvenes, ni no al orégano. Nunca te olvides que en medio del dolor de tu sufrimiento, Dios es tu mejor amigo. Ora, confía en Dios y no te olvides. Tienes a mamá y a papá. Habla con ellos que tú lo puedes lograr. Te habla J.A. ¡Qué bendición, ve! No al orégano, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.